Bien amigos, nos encontramos aquí para el siguiente encuentro de este Homeless World Cup, el cual se disputará entre las elecciones de Holanda y los Estados Unidos, mi estimado Memo García. Sí, la verdad es que qué bueno que el público sigue aquí con nosotros, disfrutando de este espectáculo, de este gran torneo, que es la Homeless World Cup. Así que todo listo para que dé inicio el partido entre Holanda y Estados Unidos. Estamos en lo que es la rama varonil. Muy buena la entrada que hemos tenido Memo a lo largo de estos tres días de competencia y lo que falta, recordamos a la gente que nos sigue a través de Uno TV, que pueden venir aquí al Zócalo Capitalino, se llevará una grata sorpresa por todo lo que pueden observar, no sólo por las historias de cada uno de los elementos que participan dentro de la Homeless World Cup, sino por todo el ambiente que envuelve a este torneo traído a México por Fundación Telmex. Sí, unas historias de vida sensacionales y que, bueno, a través del fútbol se trata de encauzar a estos jóvenes y que tomen otra vez el sendero como tal y debe de ser, luchan día con día y lo hacen de una gran manera. Así como lo hacen en el terreno de juego, también lo hacen en la vida diaria. Ya el árbitro les da las últimas indicaciones al conjunto de Estados Unidos y al de Holanda. Aquí va a sacar el balón. Ya dando la señal del árbitro a los dos porteros. Pero están listos, se pone en circulación el balón, inicia el juego entre Holanda y Estados Unidos. Así es, el tercer jugador de Estados Unidos defendió, lo cual no está permitido. Hay que recordar que solamente dos jugadores pueden defender y tres atacar en un momento determinado dentro del partido. Pone el balón en circulación el conjunto de Holanda. En el fondo el guardameta empieza a manejar el balón, lo tiene Estados Unidos. Aquí buscan el espacio para poder disparar. Y en el tiro, muy elevado, sin problemas para De Bruyne, el portero de la selección de Holanda. Así es, el encuentro que se está disputando aquí en el Zócalo Capitalino con un gran clima. De hecho, tenemos algo de aire, lo que no nos había tocado en los días anteriores, mismo que habían sido bastante soleados, este día nos ha respetado un poco más el clima y sobre todo a los jugadores. ¡Bandesté! ¡Hoy! ¡De dónde! Corre con fortuna, saca el zapatazo, pega en el poste y le termina rebotando en la espalda al guardameta de Estados Unidos. El único que no es bienvenido, el Dios Plano. Así es. Es el único que sí no es bienvenido. Esperemos que él sí no venga por acá. El arquero en el fondo desvía con la pierna derecha. Uno por cero gana Holanda. Aquí empiezan a manejar el balón. Se pierde el esférico. Aquí ya lo tiene el equipo de Estados Unidos. Ponen circulación del balón. El ambiente es de primera. Qué bueno que nos siguen a través de UNO TV. ¿Quién disparó? La pinta. ¡El tiro! ¡Entró! Se quedó con la idea de que había hecho el gol. Ya le estaba festejando. Pero para sumar la fortuna no entró. Así es. Y entra el gol de Holanda. El segundo. Dos por cero. El balón del disparo de Estados Unidos pegó justo en la horquilla de la meta y no rebasó la línea en su totalidad. Por ello es que no fue marcado la anotación. Se asoma tímidamente el sol en esta zona de la Ciudad de México. Aquí lo empieza a manejar el equipo de Estados Unidos. Tocan bien. Se al costado de la izquierda. Ya roba Holanda. Van de este. Pero otra vez tiene el balón Estados Unidos. Viene el disparo a un lado. Ahí se pelea el balón. Intentó salir entre dos hombres el jugador de Estados Unidos. Pero se marca la falta. Consiguió lo que buscaba. Que le hicieran la falta y va a tener el saque. Buen ambiente el que tenemos en las gradas, Memo. Aunque están prácticamente llenas. Muy, muy buena la entrada que se ha dado en el Chocalo Capitalino. Aquí estamos ya. Aquí viene el hispano. Arriba de la portería. Va a sacar el balón el equipo de Holanda. Aquí la tiene a Fontes. El servicio es largo. El equipo busca a Estados Unidos. Y va a sacar el balón desde su propia área. El equipo de Holanda. Y lo ponen en circulación. Aquí la lleva bien y la pelea a Fontes. Aquí la tuvierza. Van de este. Van de este. Hace el autopase apoyado en la pared. Después ya no logra contra el balón. Aunque lo terminó desviando. Un jugador de Estados Unidos. Hacen el saque de esquina. La tiene bien Holanda. Empieza a manejar el balón. Aquí viene el servicio. Viene el balón bombeado. El saque para el equipo de Estados Unidos. Que intenta remontar esta desventaja de dos goles. Aquí viene el disparo. Bien en el fondo del arquero. Aquí viene el contragolpe. Lo tiene Fontes. Le quedó muy largo el balón. Ya no lo pudo alcanzar. Y la tiene Estados Unidos. Una finta. El recorte. Bien. La jugada. Pero ya no se alcanzó a apoyar para hacer el disparo. Y bueno, Alfredo. Tenemos un invitado muy especial. Pues para entender mejor, ¿no? Lo que es esta familia. El gol de Holanda. Y el gol de Holanda. Un honor, un placer compartir con ustedes cámaras y micrófonos en esta tarde. Y con todo gusto, claro que sí, poder apoyar al entendimiento de esta práctica que, a decir verdad, no muy común, pero cada vez más gustada por toda la gente. Gracias, Antonio Gutiérrez, su servidor. Ahorita estaremos platicando contigo, Toño, en el transcurrir de esta transmisión. Hay una falta dentro del área. Bueno, de las reglas que tal vez no le quede muy clara al público. Es la invasión del área del portero. ¿Qué se aplica y cuándo hay sanción? Bien, en el caso del defensor que ingrese a su propia área, al área del portero, exclusivo del portero, en el caso del defensor se sanciona con un shootout. Aquí viene el gol de Holanda. 4 por 0, Roma no trae el balón. Y uno más, el quinto. Le seguimos escuchando, Toño. Así es, y en el caso del atacante que ingresa al área del portero, solamente se reanuda con el saque de guardameta. Ahí está, parte de las reglas que se aplica. También explicarle, Toño, lo que es lo de las tarjetas, la azul y la roja. Bien, efectivamente, la tarjeta azul es aplicada por un juego brusco, por alguna actitud antideportiva, alguna incorrección general. Al jugador que le sea aplicada esta misma, no volverá a participar en el encuentro y su equipo se quedará dos minutos sin su presencia. Posteriormente, pasados estos dos, reanudará las acciones un compañero de su equipo. Ahí está la explicación del azul y de la roja. En el caso de la tarjeta roja, el jugador al cual se le aplique mencionada tarjeta, pues no verá participación más ni en ese, ni en los encuentros posteriores de su equipo. Sí, lo que se trata, Toño, explicar a nuestros amigos es que prevalezca el fair play. Efectivamente, yo estoy cierto a que han sido muy pocas, muy pocas las tarjetas que se han mostrado en el devenir de los encuentros. Solamente se apreció una el día de ayer por una grave incorrección, se apreció por ahí de un técnico. Y en caso específico, en realidad, ha prevalecido el fair play. Mientras que termine ese encuentro, el primer tiempo, compañero. 5 por 0 le va ganando Holanda a Estados Unidos, ganando tranquilo el partido. Y no sé, Alfredo, si tienes alguna pregunta para Toño, para seguir platicando sobre las reglas y cómo se juega el Homeless World Cup. Así es, me parece que uno de los momentos que más polémica causó fue cuando le regresaron al portero con la cabeza y aún así lo tomó y se le marcó la falta. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que si lo regresan con la cabeza, de todas formas, no se puede tomar el portero el valor. Bien, aquí hay que rescatar algo muy importante, lo bueno y lo malo de la dinámica de las reglas. En esta ocasión se encuentran silbantes de diferentes partes del mundo. En nuestro caso específico, México, habemos 12 silbantes de nuestra nación. Y bueno, habrá algunas determinaciones que en otra nación así se tomen. Esos son los detalles que, pues, día a día, por la noche, se llevan a cabo esas reuniones, estas juntas, para ajustar y definir estos detalles. Que reitero, este deporte que es tan noble, en ocasiones se enoja y dice, yo también debo de detener mi parte, ¿no? Mi parte polémica. Y ha sido el caso, sin embargo, creo que todo ha sido, pues, aceptado, aunque por el momento se molestan los jugadores. Claro, lo que se trata es de tener la disciplina, la calma sobre el terreno de juego. Ya está por iniciar esta parte complementaria. Ganando Holanda 5 por 0 a Estados Unidos. Otra vez tendremos más preguntas a Toño. Yo te preguntaría, Toño, en el caso de las sustituciones, ¿a quién le tienen que avisar los técnicos o los jugadores para ingresar? Mira, en el caso de las sustituciones, regularmente, aquí se... ¡Gol de Holanda! ¡Gol de Holanda! Tiro cruzado por el costado de la derecha, 6 por 0. Te escuchamos, Toño. Bien, en el caso de las sustituciones, para ese efecto, es que se encuentran los asistentes con las banderas ahí en la orilla, en la banda. Cerca, anotación de Holanda. ¡Otro, Luz de Holanda! 7 por 0. Aprovechando bien los errores de la saga de Estados Unidos. Bien, te comentaba que precisamente por eso se encuentran los abanderados, los asistentes ahí en las bandas, para permitir el acceso a los jugadores y así poder ser, pues, legal el ingreso de estos mismos al terreno de juego. Aquí controla el balón el equipo de Holanda, lo tiene Toño Rosario. Se apoya atrás con su guardameta, pase largo, buscando a Van de Steyr. Welch, Welch, va a tocar al centro, aquí viene Toño Rosario, se acompaña. Aquí otra vez el servicio al costado de la derecha. Vamos a ver si dispara, no se anima. Ahora sí viene el tiro de Rosario. Viene en el fondo del arquero de Estados Unidos. Preguntarte, Toño, además de esta situación de los asistentes, de que aprueban la sustitución, de que ayudan, ¿qué otras funciones tienen y en qué apoyan al área intracentral? Bien, el asistente puede indicarle, cuando así no aprecie una falta por distancias o por posición, o bien también cuando haya esta posición de fuera del juego, fuera del lugar, que es el defender 3 del propio equipo. En esta situación, cuando haya salida o ingreso de un portero en el área, o un jugador en su defecto, al área del guardameta. En esos momentos es cuando el asistente tiene la oportunidad, valga la redundancia, de asistir al central, y este tendrá la determinación de tomar la atención a esta misión. Aquí viene el disparo de Estados Unidos, en el fondo del arquero, ahí saque de esquina, gana Holanda 7 por 0 a los Estados Unidos. Y en este día que precisamente el Astro Rey fue cubierto y permitió el desarrollo más agradable de los encuentros, el día de ayer el Astro Rey sí dijo, con todo el día de hoy. Sí, ya decíamos, Toño, Alfredo, amigos de UNO TV, que el único que no es bienvenido aquí a este evento es el Dios Tlalo, la lluvia. Así es, hasta ahora no se ha reputado y esperemos que así siga. Esperemos que nos deje terminar. Obviamente, Toño, si hay lluvia no se puede seguir el juego. No, definitivamente, en el caso de lluvia, sabemos que el césped es mucho más resbaloso, por lo tanto impediría el desarrollo de estos mismos, y no, no, no se llevarían a cabo los encuentros si llegase a no permitirlo San Pedro también, ¿por qué no? Aparte de Tlalo. Claro, aquí la tiene Holanda, el disparo de Fontes, alcanza a desviar el arquero, y será saque de esquina para el conjunto de Holanda. Así es, Memo, hasta ahora el equipo holandés dominando de principio a fin, ahí tenemos una notación más por parte de Holanda. Siete a cero, ocho a cero se coloca el marcador, cuando faltan poco menos de cuatro minutos en el tiempo. Y cabe resaltar que en esta tarde, ahí está una notación más de la naranja mecánica. Nueve a cero se coloca el marcador con el gol de Holanda. Cabe resaltar que en esta ocasión, en el torneo, se está siendo arbitrado, es la palabra correcta, por silbantes, pues los que vienen directamente de las jóvenes, en donde han sido reclutados en los diferentes países donde se ha llevado a cabo este torneo. Y en tono local, tono de nuestro país, son doce silbantes, somos, es de correcto incluirme, somos doce silbantes de toda la república, vienen dos de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el caso específico está arbitrando este momento un silbante de, en este caso del sureste de nuestro país, así como un asistente también del sureste de nuestro país. Por ahí el buen Memo de aquel lado, de este lado el buen amigo Alonso también. Así como también vienen de, les platicaba, ellos son de Chiapas, también vienen de Ciudad Juárez, Chihuahua, viene uno de Colima, tres de Jalisco, y en el caso específico un compañero y su servidor de Guanajuato. Muy bien, Toño, aquí tenemos por ahí, se da una fuerte falta sobre el equipo de los Estados Unidos, perdón, de parte del equipo de Estados Unidos, sobre uno de los jugadores de Holanda, cuando continúa el partido al que le restan poco más de dos minutos. Se sigue ganando de forma tranquila Holanda, 9 por 6 Estados Unidos, tendremos todavía más actividad, y el gol, el de la Anria, como llamaban los clásicos, 9 por 1, ya en un momento más tendremos más actividad, todavía no terminamos por este día, y si no pudieron venir hoy, la invitación para que mañana nos acompañen a partir de las 10 y media de la mañana, y hasta las 6 de la tarde, se van a divertir, no se van a arrepentir. Así es, por ahora, solamente restan dos minutos de este partido, y después habrá otros dos encuentros aquí en la cancha central del Humble's World Cup, ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí ya se prepara Holanda, saca el balón, lo tiene Dos Rosarios, Dos Rosarios para el costado de la derecha, ganeja bien el balón, un recorte, hay presión por parte de la defensa de Estados Unidos, tocan bien aquí el esférico hacia la izquierda, y empieza a manejar el equipo de Holanda, ya a controlar el balón, a tratar de que se consuman los últimos segundos de este partido, la victoria y los tres puntos están en la bolsa, nadie se las va a quitar, empieza a manejar el equipo de Holanda, tocan por el costado de la derecha, viene el balón al centro, la toma Pontes, pisa el balón, no encuentra el espacio, hace la pasada, viene el balón al centro, y el gol no, no vale. Y lo que acabamos de apreciar es precisamente la definición dentro del área, lo cual está restringido en esto que es, los encuentros de la Honest World Cup, México. Y aquí viene el décimo, el décimo para Holanda, 10 por uno, sale de su propio estadio, siempre. Los invitamos a que se queden, tanto a la gente que está aquí en la clara, como a quienes nos siguen por uno, a continuación se aumenta la Costa Rica, ante Noruega. Ahí está entonces la invitación, para que nos acompañen, empieza a manejar el balón, en el equipo de Estados Unidos, sacó el zapatazo, el remate, muy, pero muy arriba. Creo que cayó en Palacio Nacional, luego. Tres puntos, ¿no? Gol de campo, aquí la lleva Holanda, ya los últimos segundos del partido, aquí viene el disparo, y gol de Holanda. Y en estos momentos, el árbitro Silva, al final del partido, Holanda le gana a Estados Unidos, 11 por uno, te quedas, Toño, para seguir platicando, el siguiente juego de más reglas. Si así lo permiten ustedes, con todo gusto, para mí es un honor. Claro que sí, Alfredo, bueno, pues Holanda se lleva una buena victoria, mañana más actividad, y hoy también. Así es, todavía nos restan dos partidos aquí, en el estadio, donde ya se empieza a prender el alumbrado, de cara a lo que se hará, a estos últimos encuentros. Así que gana Holanda, 11 por uno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!